¿El arco? Sí, sí, todos dicen, se me abrió el arco, pero bueno, yo lo venía buscándose mucho a todo lo que me daba nota, le decía que estaba muy confiado que en algún momento iba a venir el gol y bueno, mirá en qué momento vino el gol, ¿no? Estoy muy feliz, feliz por mi familia, feliz por la gente que fue contenta de su casa y bueno, nada, más que decir, estoy muy contento. Costó más de las cuentas, ¿no? Sí, sí, costó muchísimo, con dos jugadores menos por ahí en el último minuto, por ahí cuando nos expulsan al último se hizo más todavía, pero gracias a Dios se pudo mantener la pelota en los últimos minutos y pudimos sacar un gran resultado que quedó en casa. Este es el Forever que quiere ver la gente, más allá del resultado hoy, ustedes eran los héroes de hoy. Sí, sí, Forever se identifica mucho por esto, por meter, correr y dejar todo en la cancha, así que hoy se quedó más que demostrado la entrega que tenemos y las ganas que tenemos de salir de donde estamos y pelear ahí arriba. ¿Era penal, Mati? Y nosotros, yo estaba en el banco, se vio que llegaron los dos puntos y bueno, el árbitro decidió, cobra penal y yo cuando me fui a hablarle le dije que la verdad que tomó una mala decisión y bueno, ya está, ya cobró. ¿Se jugó contra Riestra o contra Comesaña? No, la verdad que no sé, se dio así y bueno, gracias a Dios pudimos salir de esta y dejar los tres puntos que sirven muchísimo para salir de donde estamos y para seguir creciendo. ¿Qué te pareció Riestra? Es un equipo intenso, que sabíamos cómo jugar la segunda pelota, tienen jugadores muy altos, defensores muy altos y bueno, sabemos que tenía también un 9 que iba a todas las pelotas y bueno, ese es su juego y lo quedó demostrado, viste, pero gracias a Dios estuvimos bien, firme abajo y pudimos resolverlo ahí. ¿Qué se siente volver a marcar con la camiseta Forever? Una sensación inmensa, una emoción, lo dedico a toda mi familia, a mi novia, que siempre son los únicos que me tiran para adelante y bueno, a toda la gente que no cree en mí, que por ahí escucho, pero nada, a todos ellos que siempre me apoyan. ¿Es el camino? Es el camino, es el camino, entrega, lucha y corazón. ¿Para un domingo de Pascua entonces? ¿Saludos para la gente? Sí, sí, saludos para toda la gente y felices Pascua para todos y que lo disfruten mucho. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. ¡Gracias!